Bueno, la elección es porque ya conocíamos un poco la sierra para el otro lado, para el valle tras la sierra, ya venimos anteriormente. Y bueno, nos gusta la de Tucumán aquí, que el clima cambia mucho, mucho más agradable, o sea, desde el infierno nuestro. Y nos queda bastante cerca, y gracias a Dios no tuvimos problemas con los trámites, bastante accesible. ¿Y cómo viene el cuidado sanitario? Hay que cuidarse, sí, se cuida, se cuida bastante. Y hay que hacerlo, quizás hay más inconsciencia en los jóvenes, eso lo vemos, creen que son impunes, digamos, ante las enfermedades, y no solamente ante las enfermedades, ante otras cosas también. ¿Pero es cuidarse? Sí, seguro. Y bueno, nosotros ya estamos, ya hemos pasado de la mitad, así que sí o sí nos tenemos que cuidar, porque ya tenemos varias debilidades cargando encima. Bueno, cuéntenme cómo ven la temporada. Mucha gente. Se ve mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente. ¿El cumplimiento de las medidas, por ejemplo, el uso del barbijo, que es lo que reniegan un poco los intendentes? Un 80% cumple, principalmente los jóvenes. Hay un 20% que ves vos ahí que no le importa nada. No le importa, no le importa. La verdad que... Habría que extremar un poco más duras las medidas, las multas tal vez. Y sí, exigirle, exigirle, sí, quizás una multa como que... Somos hijos del rigor, realmente, porque se nos estaba diciendo que es para el bien de todos y tenemos que colaborar. De Galvez. Bien, ¿cómo fue trasladarse con todo lo que tiene que ver con el cuidado sanitario y en época de pandemia? Y decidir las vacaciones en pandemia, ¿no? Sí, no, vinimos dos o tres días nada más. Vinimos a visitar amigos, ¿no? Bueno, ¿y cómo viste el cuidado? ¿Sabes que estás en una casa particular? Bien, sí, sí, una casa de amigos. Bien. ¿Cómo ves el cuidado de la gente, el uso del barbijo, las medidas en general? No se debería decirte. Ah, ¿recién estás viendo todo? Recién. No tuviste tiempo ni de ver Precio, ni siquiera. Nada, nada. ¿Cómo encontraste la zona en época de pandemia? Uh, muy baja. Nada que ver, yo vi en el año pasado, muy baja. ¿Se nota mucho menos gente? Mal. Y si había teleescenario, por lo menos había algo para hacer a la noche y lo único que hay es ponerle un rato al casino. Eso del teatro que está... Se extrañan las actividades, digamos. Mal, mal, mal. ¿Y el cuidado de la gente, cómo lo ves? Y acá, al ser poca gente, yo veo que andan bien, sí. No hay multitud, como el año pasa. Bien, ¿y los precios cómo los viste? Sí, los precios están, así decirlo, sí. ¿Se puede vacacionar, digamos? Sí, 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 porque, digamos, un plato de comida, qué sé yo, tres cincuenta, dos cincuenta, sí, más o menos, sí. Sí, vinimos acá a la cumbre. Hacía muchos años que no venía, ella no conocía la cumbre. Y bueno, estuvimos recorriendo la cumbre, me encantó la cumbre en sí, fuimos hasta el Cristo caminando, que es bastante duro, el que no está en estado. Y después fuimos hasta los cocos también, los cocos están espectaculares, muy lindos los cocos, muy lindos para los chicos, la cantidad de juegos que hay arriba, no pensé nunca que hubiera tanto para los chicos. ¿Cómo encontraron la zona en general, en todo aspecto, en servicios, precios, y sobre todo, cuidado sanitario, digamos? Bien, bastante bien, precios también bastante bien, lo que sí, poco movimiento nocturno, y poco restaurante, así, todo muy suave está todo, en ese sentido. Pero muy tranquilo. Muy lindo. Muy lindo. La limpieza, lo que me llamó la atención, la limpieza, la cumbre, hermoso. De Rosario. ¿La primera vez acá en la sierra o ya habían venido? No, la primera vez, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo encontraron? ¿Qué les pareció? Y encima cuando uno elige vacacionar en pandemia, que no es normal. No, no es normal para nada. No, pero está muy lindo, es todo muy bien controlado, fuimos a las 7 de Cascada, está muy lindo también, después vamos a ir a recorrer, ahora vamos a ir directamente para el Hotel Edén, para ver cómo es, y bueno, en estos días vamos a ir a recorrer lo que son las sierras. ¿Dónde están parando los chicos en el hotel Cabaña? En la casita de Mariana, de Cabaña. ¿Y cómo están ahí? ¿Bien? ¿Cómo ven que se cumplen las cuestiones sanitarias, los protocolos? Bien, todo bien, sí. ¿Los precios, cómo encontraron los precios? Moderado, o sea, lo que es en Rosario, por ejemplo, hay unas cosas baratas y otras que son más o menos caras. Pero está acomodado, digamos. Sí, está casi todo igual en todos lados. Ustedes que son jóvenes, ¿se extraña un poco el entretenimiento, que ahora está un poco ausente? Sí, sí, se extraña, sí. Pero dentro de todo no nos aburrimos para nada. O sea, lo que es entretenimiento la pasamos bien, sí.